Amigos, sean todos bienvenidos. Soy Fray Nelson Medina y esta es nuestra exégesis simple para el domingo sexto de Pascua en el ciclo C. El texto del Evangelio está tomado del capítulo número 14 de San Juan. Y bueno, vamos a acercarnos a ese texto buscando en el sentido de las palabras, caminos que nos ayuden a profundizar ante todo en nuestra propia oración, en nuestra propia reflexión. Y para muchos de nosotros también el compartir de la palabra, la predicación. Pero lo primero, por supuesto, es invocar al Espíritu Santo. Es el que puede iluminarnos, es el que puede ilustrarnos. Que el mismo Espíritu que inspiró la palabra nos inspire a nosotros para comprenderla. Unámonos a las palabras de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces, como de costumbre, a nuestro texto. Es capítulo 14 de San Juan, versículos del 23 al 29. Empezamos leyendo el texto en español. Jesús le respondió. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Os he dicho estas cosas estando entre vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Habéis oído que os he dicho, me voy, y volveré a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que me fuera al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y os lo digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Ese es el texto, repito, son los versículos del 23 al 29 del capítulo 14 de San Juan. Observemos el contexto litúrgico. El tiempo pascual va avanzando. Diríamos que nos encontramos en una recta final. Y el anuncio del paráclito se hace bastante explícito en el pasaje de hoy. Sobre todo está la asociación entre la partida de Cristo y la llegada del paráclito, del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo también se nos cuenta qué es lo que va a ser en nosotros. Por lo pronto nos dice la palabra que el Espíritu nos va a explicar y también nos dice que el Espíritu nos va a recordar. Pero vayamos al texto griego, no sin antes responder una pregunta elemental. El texto empieza diciendo, Jesús le respondió. En griego, apekrice, Jesús, kai eipen autó. ¿Quién es esa persona a la que Jesús le responde? Bueno, si vamos a los versículos anteriores, no es ningún misterio, no hay nada particularmente difícil aquí. Se trata de uno de sus apóstoles, se trata de Judas, no el Iscariote, nos dice expresamente San Juan. Y la pregunta que le hace Judas, este Judas al que solemos llamar Judas Tadeo, la pregunta que le hace es, ¿qué ha sucedido para que te manifiestes a nosotros y no te manifiestes al mundo? Es decir, ¿por qué esa manifestación así como peculiar, como particular? Y ahí es donde empieza el texto de este evangelio. Apekrice, Jesús, kai eipen autó. Respondió Jesús y le dijo. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Ean es una conjunción que introduce un condicional, es decir, sí, como posibilidad, ¿no? Si viene, si sucede, esa es una conjunción que introduce un condicional aquí. Ean tis, tis es alguien, si alguno, agapame, si alguno me ama, tonlogonmu teresei. Esta es una idea que se repite varias veces en los capítulos 14 y 15 de San Juan. Y en sí misma es una enseñanza ya bastante profunda. Cómo el amor a Cristo está vinculado con la obediencia a Cristo. Es decir, que este género de amor no es en primer lugar una emoción, no es en primer lugar un sentimiento, si es una relación, si es un modo de relación. Y en esa relación hay una obediencia. Otro aspecto que es interesante es ver cómo en estos mismos capítulos, repito, 14 y 15 de San Juan, se hace un paralelo. Es decir, Cristo ama al Padre y obedece al Padre. Los discípulos aman a Cristo y han de obedecer a Cristo. El amor y la obediencia van unidos. Dice aquí, E antis agapame tonlogonmu teresei. Tonlogonmu es mi palabra, mi palabra. Y el verbo es teresei del verbo tereo. Este verbo tereo, este verbo tereo es interesante. Es un verbo más complejo de lo que tal vez podemos ver a primera vista. Porque, a ver, ¿qué significa guardar la palabra? Esto nos invita a acercarnos a la raíz, a la raíz semántica de tereo. Es guardar, guardar. Claramente el significado es ese, guardar. Pero es que dentro de ese guardar hay matices que son importantes. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que uno preserva? ¿Qué es lo que uno protege? ¿Qué es lo que uno guarda? Aquello que es valioso. Ojo con este detalle. Aquello que es valioso. Entonces, el guardar se refiere a un proteger. Fíjate la cantidad de verbos que nos van a salir aquí. Proteger. Preservar. Pero también vigilar. Así, por ejemplo, se habla de que un soldado está de guardia. Verbo guardar. Los soldados que mandó poner Pilato frente a la tumba o junto a la tumba de Cristo estaban guardando el sepulcro. Entonces, el guardar también tiene el sentido de vigilar. Y en cierto sentido, en un momento dado, Tereo se aproxima a controlar. Es como un poseer, como un tener poder sobre algo. Entonces, hay todo un espectro, un amplio espectro semántico de lo que significa Tereo. Porque ya vemos que tiene que ver tiene que ver con qué? Preservar, proteger, vigilar, defender, pero en un momento dado, si seguimos en ese espectro, puede ser controlar. Por ejemplo, ¿qué era lo que estaban haciendo? Yo vuelvo a este caso del sepulcro. ¿Qué era lo que estaban haciendo los guardas? No es que ellos consideraran particularmente valioso. No es que consideraran precioso el cuerpo de Cristo. al punto como de decir ese cuerpo es es muy importante. No, 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 no. Ellos no iban por ese lado. Sino más bien era vigilar, tener controlada la situación. Tener controlada la situación. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo verbo Tereo aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. y es un texto difícil porque en Juan 15, 20, lo que encontramos es que Cristo les está anunciando persecución a ellos y lo que les dice Cristo en Juan 15, 20 es esto. No es mayor el siervo que el Señor. En griego, no es más grande el siervo que el Señor. Y luego les anuncia persecución. Si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Si me han perseguido, los perseguirán a ustedes o os perseguirán a vosotros. Y luego dice, Si han guardado, es de nuevo este verbo Tereo, si han guardado mi palabra, también guardarán la de vosotros. Uno se puede quedar un poco desconcertado. Todo esto tiene que ver con el verbo Tereo. Uno se puede quedar un poco desconcertado porque cuando Cristo dice, que yo sé que es otro pasaje, pero es que es el mismo verbo. cuando Cristo dice en ese capítulo 15 de San Juan, Si me han perseguido a mí, os perseguirán a vosotros. Y luego dice, Si, si han guardado mi palabra, guardarán vuestra palabra. fíjate que cuando utilizamos ahí el guardar la palabra, uno se queda un poco desconcertado. Y hay como dos líneas de interpretación ahí. Porque quizás uno podría decir, tal vez Cristo se está refiriendo a las dos posibilidades, los dos escenarios que van a encontrar los discípulos. en algunos lugares los van a perseguir por la palabra, en otros lugares van a atesorar la palabra que ellos prediquen. ¿Sí? Entonces, ellos van a atesorar la palabra. Entonces, esa sería una línea de interpretación, decir, que en algunos lugares van a perseguirlos y en otros lugares van a apreciar la predicación de ellos. Eso lo podría pensar uno leyendo Juan 15-20. Pero, mira cómo sigue Juan 15-21. A la tauta panta poyesusin eisjimás diato onomamu. Y aquí, si no queda duda, la traducción del versículo 21 es pero todas estas cosas harán eisjimás en contra de vosotros diato onomamu. A causa o por cuenta de mi nombre. El uso de la preposición eisjimás no deja duda. Son cosas que se hacen en contra, en contra de los discípulos. Entonces, fíjate el problema que tiene el verbo tereo. Ese verbo tereo es complejo porque entonces nos damos cuenta que cuando se quiere interpretar Juan 15-20 como dos posibles escenarios, como quien dice, mira, por una parte te pueden perseguir, por otra parte van a atesorar tu predicación. ya quisiera yo que esa fuera la interpretación pero esa interpretación es muy difícil de sostener a la luz del versículo a la raíz a la luz de Juan 15-21 donde se ve que Cristo está hablando de lo que van a hacer en contra de ellos y atesorar la palabra de ellos no es hacer algo no es hacer algo en contra de ellos eso sería estar a favor de ellos. Entonces, eso nos muestra que el verbo tereo es complejo que el verbo tereo no tiene fácil interpretación porque evidentemente lo que estamos encontrando es que parece tener también un sentido negativo. Si nos vamos al latín mira lo que nos dice sobre Juan 15-20 y repito no es lo del domingo no es lo de este sexto domingo de Pascua pero pero si es un texto muy importante porque nos está presentando el mismo verbo tereo en latín el Juan 20 lo traduce no es el siervo mayor que su señor si me persecutisunt et vos persecuentur si me han perseguido a mí los van a perseguir a ustedes os van a perseguir a vosotros y luego traduce la última parte el versículo 20 capítulo 15 de San Juan el latín lo traduce la neovulgata si sermone meum servaverunt et vestrum servabunt claramente está utilizando ese verbo servare que está indicando el guardar pero servare no capta todo lo que tiene tereo porque mira lo que dice el versículo 21 donde tenemos otro problema en latín y es que dice todo esto harán para vosotros no es cierto no es cierto porque el griego dice por eso nos hemos tomado el trabajo de leerlo el griego dice y cuando se dice no es para vosotros sino ese ya está indicando realmente algo que es contrario contra vosotros entonces no no parece que se pueda traducir tereo únicamente por guardar mirando mirando diccionarios que es lo que lo que nos ayuda un poco a ampliar el horizonte semántico aquí nos damos cuenta que por ejemplo tereo significa traduce por ejemplo en un diccionario del griego al inglés to watch over es decir es como el vigilar y es como el poner control sobre algo el tener posesión sobre algo entonces según eso fíjate que Juan 15 20 habría que traducirlo realmente si me han perseguido a mí os perseguirán a vosotros si han tratado de controlar mi palabra tratarán de controlar la vuestra watch over es el es el controlar es el poner límite es el tener poder sobre parece que por ahí iría esa esa interpretación del del verbo tereo un verbo que que parecería sencillo y que no es tanto esta riqueza y complejidad del verbo tereo se nota por ejemplo en la traducción al español de Straubinger efectivamente el versículo problemático que estamos estudiando Juan 15 20 lo traduce Straubinger si han observado mi palabra observarán la vuestra que es muy parecido a lo de a lo del diccionario este griego inglés donde dice to watch over que es algo así como como vigilar que es algo así como como estar atento y pone en nota Straubinger que tereo en este caso parece significar en Juan 15 20 el observar pero observar en el sentido de espiar no es no es el guardar en el sentido de hacer mía la palabra sino en el sentido de espiar la palabra o sea que Straubinger se da cuenta del problema que tiene este verbo con todas esas precisiones volvamos a nuestro texto para ver cómo cómo se puede entender mejor este tereo aquí dice aquí el que me ama teresei es decir dice aquí guardará mi palabra pues ya nos damos cuenta que el verbo tereo va como como en tres líneas en una línea es atesorar en otra línea es proteger y en otra línea es vigilar tiene como esas tres vertientes el verbo tereo atesorar algo que es realmente precioso para mí proteger algo que está en peligro y la otra es vigilar controlar casi de esos tres sentidos los dos primeros caben aplicarlos aquí en Juan 14 23 el que me ama atesorará mi palabra o también podría significar que va a custodiar va a proteger la palabra va a defender la palabra yo me quedaría yo personalmente me quedaría con atesorar y defender la palabra si alguno me ama atesora mi palabra y la defiende y yo creo que eso es lo propio del discípulo si se dice guardar mi palabra guardar ¿qué significa guardar la palabra? significa que que simplemente la recuerdo tal vez es eso pero ese es un sentido muy pobre es decir uno puede recordar las palabras de Cristo para atacarlas grandes ateos han conocido bastante bien las palabras de Cristo muy bien las han conocido las han recordado muy bien entonces no parece que eso sea una expresión de amor a Cristo por ahí parece que va el sentido de Tereo aquí un verbo que nos ha tomado varios minutos pero es que no quiero que pasemos simplemente por encima de las palabras no es nuestro propósito y que va a suceder después sigue el griego entonces y mi padre lo amará entonces aquí ya tiene la compatibilidad aquel digamos como la el sentido ¿no? entonces a ver el que atesora y defiende la palabra de Cristo está realmente recibiendo al enviado del padre por eso el padre lo amará este es uno de los pocos casos este es uno de los pocos versículos en los que aparece una acción conjunta es decir primera persona del plural entre Cristo y el padre y el 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 está en el futuro y vendremos prosautón a el cay monen para utopo i e type poyes que es una palabra que aparece muy pocas veces en la biblia monen es un lugar de permanencia lugar de habitación y es muy interesante Aquí lo traducen por haremos morada en él. Es muy interesante preguntarnos por qué no aparece una palabra que sería mucho más común si se trata de una habitación y sería la palabra oikos, ¿no? Haremos casa en él. ¿Por qué se utiliza la palabra monen? Es una palabra que según entiendo solo está dos veces en los evangelios y en ambos casos es Cristo quien la utiliza para referirse al hacer habitación, al hacer morada, ¿no? En ese lugar. ¿Por qué no se dice haremos casa? Bueno, yo encuentro dos razones. Una, que el verbo, este verbo, este sustantivo moné está emparentado con el verbo que se utiliza en griego para referirse a permanecer. Es decir, es como si dijera, haremos permanencia en él. Aunque es un sustantivo, porque claramente es un sustantivo, a lo que se refiere es, a lo que se refiere es al verbo menó, que significa, que significa permanecer. Permanecer. Es decir, nosotros permaneceremos, menos, que es permanecer. Y este verbo permanecer es muy importante. En el capítulo quince de San Juan, es un verbo central, es donde Cristo, utilizando la comparación de la vida y los armientos, dice, permaneced en mí, como yo permanezco en vosotros. Pues resulta que moné está conectado, incluso fonéticamente moné está conectado con menos, que es permanecer, es habitar. Entonces, esta es una razón por la que aquí seguramente se utiliza monén para indicar esa relación con el verbo permanecer. Y el otro punto es que la traducción así súper literal sería, si alguno me ama, atesorará y defenderá mi palabra, y el Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos para auto. Dice aquí para auto, es decir, junto a él, a su lado, pero es a su lado contiguo, ¿no? No es a su lado como vecino, sino es como pegado a él, como unido a él. Entonces, es muy interesante esa preposición para, y haremos junto a él, a su lado haremos permanencia. Aquí dice haremos morada en él, en él, pero propiamente si nosotros miramos el sentido de para, pues para no es propiamente en, sino es, es al lado, pero, pero, pero unido. Unido, unidos al lado, y haremos, unidos al lado de él, haremos, haremos qué, no haremos casa, haremos permanencia. ¿Por qué me parece que, 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 que hay una segunda razón para utilizar permanencia, o para utilizar aquí la palabra moné? Bueno, porque es que moné, moné está indicando algo que se puede, que se puede terminar. O sea, en principio una casa es para que dure, en cambio la permanencia, la permanencia es, es un poco como lo que sucede con los documentos de un migrante, cuando se habla, por ejemplo, de la residencia, ¿no? La residencia, fíjate cómo en, en latín respetan el sentido de para, dicen en latín, et pater meus, diliget eum, y mi padre le amará, et adeum veniemus, y vendremos a él, et mansionem apudeum fachemus. Mansionem, mansionem, mansionem es demasiado solemne y demasiado permanente, ¿no? Pero lo que quiero destacar aquí es que el griego dice paraudó, y en latín tradujeron apudeum, ese apud del latín no es in eo, no es in eo fachemus mansionem, no es haremos morada en él, sino es haremos morada unidos junto a él. Tal vez la, la mejor traducción de para es unidos junto, unidos al lado de él, o, o nos uniremos al lado de él, nos juntaremos a él, y permanecer, y, y sería algo así como, y permaneceremos unidos a él. Tal vez esa sería una traducción que se ajusta más al sentido estricto de las palabras. Si alguno me ama, atesorará, y defenderá mi palabra, y mi padre le amará, y vendremos a él, ahí no queda duda, prosautón, y vendremos a él, y permaneceremos unidos a él. Primero, permaneceremos unidos. ¿Por qué, por qué veo la necesidad de introducir el verbo unido, el verbo unirse? Porque es que dice paraudó, en latín dice apudeum, no es in, in eo, en latín, ¿sí? No es en autó, en griego, sino que es paraudó, munen. Haremos permanencia, literalmente es, haremos permanencia, unidos junto a él. Estas precisiones son interesantes porque nos ayudan a asomarnos un poquito a la densidad de la teología joánica, y no hemos salido del primer versículo, no hemos salido. Luego se pone Cristo en el caso contrario. Jome agaponme, el que no me ama, me, partícula negativa, el jo es el artículo, jome agaponme, tus locus mu uterei, no protege, no defiende, ni atesora mi palabra. Recuerde que estamos traduciendo Tereo por atesorar y defender. El que no me ama, no atesora ni defiende mi palabra. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, u kestin, no es, no es mía, emos, alá tu pempsastosme patros, sino del Padre que me ha enviado. Pempo, un verbo que nos hemos encontrado varias veces, acuérdate que tenemos el verbo pempo y tenemos el verbo apostelo. Entonces, son verbos que indican enviar. Entonces, aquí, pempsastosme, pempsas, no es que no es sas, pempsantosme. Pempsantosme. Estaba pronunciando yo mal. Entonces, umee agaponme, tus locus mu uterei, el que no me ama, no guardará mi palabra. No guarda, dice, de hecho, no guarda mi palabra, no atesora ni defiende mi palabra. Caijologos, honaküete, y la palabra que escucháis, u kestinemos, no es mía, alá tu pempsantosme patros, sino del Padre que me envió, sino del Padre que me ha enviado. Entonces, Cristo está hablando la palabra de Dios porque Cristo mismo es la, Él habla la palabra de Dios porque Él mismo es la palabra. Tauta le lale kajumin parjumin, parjumin menon. Estas cosas, tauta, estas cosas, le lale kajumin, os he dicho a vosotros, parjumin menon. Estando junto a vosotros. Menon, del verbo menon, que me había mencionado antes, es permaneciendo a vuestro lado. Fíjate que aparece nuevamente la misma preposición. Esta es pará, pará. Entonces, la palabra que os he dicho, estas palabras, os he dicho, esto os he dicho, permaneciendo junto a vosotros, permaneciendo pará, jumin, permaneciendo unido junto a vosotros. Aquí puede uno darse cuenta la importancia de ese pará. Cristo no estaba en ellos. Cristo no estaba adentro de ellos. Cristo estaba parjumin, parjumin, junto a ellos. Junto a ellos, pero unido a ellos. Por eso la importancia de no decir, haremos morada en Él, no es traducción exacta. O sea, haremos morada unidos junto a Él, o permaneceremos unidos junto a Él. ¿Por qué? Porque lo que Cristo está prometiendo, es decir, que el Padre y el mismo Cristo van a estar unidos junto a aquel que ama a Cristo. Eso que está prometiendo Cristo no es otra cosa, sino la prolongación de lo que ha sido Cristo con los apóstoles. Y aquí se ve el paralelo entre el verbo meno y esa morada, esa permanencia, ese moné, que es tan raro y que aparecía en el otro versículo. Entonces, el paráclitos, el paráclitos, ¿quién es el paráclitos? Bueno, paráclitos significa el que es llamado en auxilio. Paráclitos, el paráclitos, el latín literalmente es el abogado, el advocatus, el que tú llamas para que esté a tu lado, para que esté junto a ti. Junto a ti y, digamos, defendiéndote, ¿no? Es decir, junto a ti y de tu lado, junto a ti y de tu parte. Jode paráclitos, aquí aparece el anuncio del paráclito. Jode paráclitos, topneumatojagion. Ahí está la identidad entre el paráclito y el Espíritu Santo. El paráclito, el Espíritu Santo. Que enviará el Padre en mi nombre, en el nombre de mí. Este, o sea, el Espíritu Santo, os enseñará. Del verbo didácter es futuro, del verbo didasco. Didasco es el de la didáctica. La didáctica. Didázcalos es el maestro, didasco es enseñar. Entonces, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre. E caínos y más didácter, este os enseñará. Panta, todas las cosas. Y hipominesco es el verbo que está en el hipominesco. Hipominesco significa recordar. Recordarle a otra persona. Lo que en inglés llaman remind. La diferencia entre remember y remind. Entonces, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas. Y os recordará. Humás, panta, haepon humín. Todas las cosas que yo dije. Entonces, las acciones del Espíritu aquí son el enseñar todo y el recordar todas las cosas. Aparece dos veces. Este panta que indica de un modo genérico todas las cosas. Didácter y panta. Taí hipomnesí. Fimas, panta. Y os recordará todas las cosas. Es interesante desde una perspectiva patrística. Es interesante el uso de estos dos verbos. Porque el didasco va a la inteligencia. El hipominesco va a la memoria. Y luego, el Espíritu Santo, pues es el espíritu de amor. Como nos dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 5, el apóstol San Pablo. O sea, que va a la voluntad. Y la inteligencia, la memoria y la voluntad, como aparece, por ejemplo, en los escritos de San Agustín, son las tres potencias del alma. O sea, el Espíritu Santo viene a esas tres potencias. A la inteligencia, porque didácter, a la memoria, porque hipomnesí, y a la voluntad, porque es el amor del Padre. O sea, observa que este Espíritu Santo, que es amor del Padre, amor del Padre, amor del Hijo. Este Espíritu Santo, llegando a nosotros, es el que va a hacer posible que nosotros verdaderamente amemos a Cristo. Que nosotros amemos a Cristo. Y por eso el Espíritu Santo es el que va a hacer posible que el Padre y el Hijo permanezcan unidos junto a nosotros. Que es el sentido de aquel pará que encontrábamos antes, ¿no? Dice, a ver, lo leemos aquí, que no quiero yo equivocarme en la lectura. Dice aquí, es el Espíritu Santo el que hace posible que se realice esta unión. Es el Espíritu el que lo hace posible. ¿Por qué lo hace posible? Porque es el Espíritu el que nos va a dar ese amor. Entonces, el Espíritu obra en nuestras potencias y por consiguiente, pues hace distinta, hace distinta nuestra relación con Cristo. Entonces, nuevo versículo, y aquí aparece un nuevo tema, el tema de la paz. Eirene es la paz. Cuando Cristo resucitado saluda a los apóstoles, les dice eso, precisamente, eirene es humín, la paz con vosotros. Pero aquí aparece el verbo afiemi. Y de nuevo ese verbo tiene una riqueza muy grande. Una riqueza muy grande. Mira, afiemi es el verbo típico que se utiliza para referirse al perdón. Es como el soltar, es como el dejar ir. Y yo personalmente le encuentro, le encuentro una riqueza, le encuentro una belleza al uso de estos dos verbos. Afiemi y didomi. Didomi es dar, eso está claro. Afiemi es un poquito más complejo. Aquí traducen por os dejo la paz. Eirene, eirenen afiemi humín. La paz dejo a vosotros. Sería un modo de traducir, porque afiemi puede ser dejar. Pero es que, ¿por qué no me gusta ese dejar? Porque resulta que cuando nosotros hablamos de dejar, cuando nosotros hablamos de dejar, es como algo que queda separado, ¿no? Es algo que queda separado. Un poco en latín tenemos el mismo problema, porque en latín dice Dejo a vosotros, relincuere es eso, dejar. Y esa es una de las traducciones posibles de afiemi, ¿no? Dejar, relincuere, en latín. Sí, se puede hablar de eso, de dejar. Pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿Cristo está refiriéndose como a esa separarse? Y, o sea, por un lado queda la paz de Cristo y por otro lado queda Cristo. Hay como, porque a ver, si yo dejo, si yo dejo, por ejemplo, este objeto, esta latica en este caso. Si yo dejo este objeto, mira, ahí te dejo ese objeto. Es que allá queda esa latica y aquí quedo yo. ¿La paz de Cristo queda así, como separada, como distanciada de Cristo? Como que no corresponde, como que no es el sentido. Claro, uno puede decir que, como el contexto aquí es el de la pasión, entonces es algo así como que Cristo se está despidiendo y si al despedirse, sin embargo, los deja en paz. Sí, eso puede ser, ¿no? Eso, eso puede ser. Esa sería una interpretación. Pero yo voy a comentar otra interpretación que me parece que es más rica y que no es, no, no le hace violencia al texto. Y es que afiemi, como dijimos, puede significar ese, 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 ese soltar, ese dejar ir. Como cuando algo está represado, ¿no? Cuando algo está represado. Se parece en esto, afiemi se parece a otro verbo griego, que es el verbo lúo, que es el verbo de desatar. Como cuando se desata. En inglés, afiemi lo traducen a veces por release. Release, es como dejar ir. Algo que estaba ahí como aprisionado y que se deja ir. Y por eso yo le veo, le veo una gran riqueza, le veo una gran riqueza a afiemi aquí. Porque cuando Cristo dice, Eirene nafie mi jumin, Es como el soltar esa paz. Esa paz que Dios quería darnos. Esa paz que Dios quiere entregarnos, pero que nosotros no le hemos querido recibir. Esa paz que era imposible de recibir. La imagen que tengo en mi mente es como la imagen, haz de cuenta, te lo voy a describir de este modo, es como la imagen de una represa. Haz de cuenta de una represa. Una represa que por fin suelta, suelta el agua. Les dejo, les entrego, les entrego. Hay una traducción del leccionario colombiano para el segundo domingo de Pascua que traduce Eirene jumin, no está el verbo afiemi, pero traduce Eirene jumin en sentido de os traigo la paz. Entonces, este Eirenen afiemi jumin es algo así como les entrego la paz. O sea, suelto la paz. Esa paz que quería Dios entregaros porque Dios quería reconciliarse con vosotros. Vosotros no pensabais reconciliaros con Dios, pero Dios quería reconciliarse con vosotros. Dios quiere daros la paz, entregar la paz, donar la paz. La idea es la de algo que se suelta, algo que se libera, un momento que no podíamos imaginar, que no podíamos suponer y que sin embargo, y que sin embargo, llega ahora a su realidad. Eirenen afiemi jumin. Suelto para vosotros. Libero para vosotros la paz. Es de ese tamaño, es ese verbo. Libero para vosotros la paz. Ese sería como el sentido ahí, con afiemi. Para vosotros libero la paz. Para vosotros por fin llega la paz. Eirenen tenemen. La paz mía, dido mi jumin. Os doy la paz mía. La paz mía, que es la paz que está en primer lugar reinando dentro de Cristo. La paz que él mismo tiene, porque Cristo es un océano de paz. Él es el príncipe de la paz. Entonces, la paz que estaba como dentro de mí, Cristo es como esa inmensa represa donde estaba toda la paz de Dios. Dios, libero esa paz para vosotros. Dejo salir esa paz para vosotros. Entrego la paz que estaba solo en mí, ahora la entrego a vosotros. Ucazos, jocosmos, didosin, ego didomi jumin. No como el mundo, didosin, didosin, el verbo didomi, no como el mundo, didosin, y es interesante que aparezca didosin en este versículo 27. Es interesante porque cuando nosotros miramos didosin, pues está indicando el dar en presente. no como el mundo no como el mundo da, no como el mundo da. Ego didomi jumin. No como el mundo da, yo doy. y destaco el tiempo presente en didosin, en didosin y en didomi, porque de alguna manera compiten estas dos formas de paz, estas dos pases. la paz que el mundo siempre está prometiendo, la paz que el mundo siempre está prometiendo y la paz y la paz que Cristo nos quiere entregar. Y hace la distinción. Ucazos, jocosmos, didosin, ego didomi jumin. No como da el mundo, no como el mundo da, doy yo. Y advierte, me tarasesto, me tarasesto, jimón. No, jimón jacardía, ¿no? No, no sea turbado, no sea alterado, no sea sacudido. Tarasso, en primer lugar, significa eso, sacudir. No se sacuda. Aquí traducen ya un poco, digamos, espiritualizando, dicen, no se sacuda, no se turbe vuestro corazón. Pero literalmente es eso, no se sacuda vuestro corazón. Me dé, ni tampoco, de iliato, ni tampoco, se llene de cobardía. No se sacuda vuestro corazón, ni, ni se llene de cobardía. Ecusate, jotiego, ahí, ponjumín. Escuchasteis, que yo os dije, jipago cayerjomai prosimaz. Me voy y vuelvo a vosotros. Curioso que en este versículo 28, muchas Biblias traducen en futuro. Dice, aquí, por ejemplo, me voy y volveré a vosotros. Hombre, no es me voy y volveré a vosotros. Literalmente es, me voy, o sea, jipago es parto. es un verbo que indica partir, parto, kai erjomai, pero erjomai, estén presente también. No es en futuro, no es volveré. No es volveré, es parto y vuelvo a vosotros. Y me gusta que se traduzca en presente porque conecta con la enseñanza que nos han dado tantos maestros espirituales como Santa Catalina de Siena que nos describen precisamente la vida espiritual como esto, como la experiencia de un Dios que siempre está partiendo y que siempre está volviendo. Hay una traducción en inglés que dice, I am going away and I am coming. Yo me estoy yendo y yo estoy volviendo. Es hermoso, ¿no? Como que hay algo, hay algo profundo ahí, hay algo profundo ahí. El 28, miremos el latín como traduce, audistis cuya ego dixi bovis, vago et venio ad vos. Perfecto, respetaron el tiempo presente, me voy y vuelvo a vosotros. No veo por qué tienen que ponerlo en futuro. Este es el Dios que siempre se está yendo, de alguna manera siempre se nos está escapando, pero es el Dios que siempre está regresando. Además, no se nos olvide que en el Apocalipsis uno de los títulos de Cristo es que Él es joerjómenos, Él es el que viene, cayerjóma y prosuimás, ey, e gapate, ey, e gapateme, e járete, an, si me amareis, e járetean. El verbo jairo, jairo es alegrarse, por eso el saludo de ángel, jairo es, alégrate María, jairo, que járete, alégrate, llena de gracia, alégrate, agraciada. Ey, e gapateme, si me amareis, si me amareis, e járetean, joti poreu o mai prostompatera, porque me voy hacia el Padre, joti jo pater, me idson muestin, porque el Padre es más grande que yo. Uno de los textos difíciles en Cristología, porque en otras partes del mismo Evangelio de Juan, dice Cristo, el Padre y yo somos uno, y aquí dice, el Padre es mayor que yo. Pero bueno, lo dejo simplemente planteado, es un tema cristológico muy profundo. Cayerjóma y prosuimás, y ahora he dicho, a vosotros, y ahora he hablado, os lo he contado a vosotros, prim genestai, del verbo guinomai, antes de que suceda, hina, hotan genetai, pisteueset, pisteusete, para que, hotan genetai, de nuevo de guinomai, para que cuando suceda, pisteusete, creáis. Bueno, hay mucha densidad, realmente tomaríamos mucho tiempo, si quisiéramos llevar nuestro análisis hasta el último elemento, pero yo creo que tenemos ahí materia muy profunda de reflexión, en el uso preciso, preciso de las palabras. En estas palabras hay mucho, por ejemplo, eso, eso de que, vado et venio ad vos, ¿no? Eso de que, jupago, kai erjomai, es, es, es algo, es algo que realmente nos, nos impresiona. Pues démosle gracias a Dios por esta palabra, y que sea nuestra, por la acción del paráclito. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.